ya sean bienvenidos a este nuevo vídeo para este canal y el día de hoy les voy a enseñar a cómo nosotros vamos a transferir de los fondos que hemos acumulado a spot para poder realizar operaciones en ella trading entre otros por medio desde el aplicativo de vainas así que te lo voy a enseñar esto a continuación en este canal bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo para este canal y el día de hoy les voy a enseñar a cómo nosotros vamos a hacer una transferencia desde una cuenta de spot de vainas a transferirlo de una cuenta de fondos que hemos acumulado en vainas a través de spot vamos a realizar una transferencia de una manera más fácil y segura no simplemente lo vamos a hacer por medio del aplicativo móvil de vainas lo primero que tenemos que hacer es dirigir donde dice billetera que se lo estoy señalando aquí vamos dirigirnos esta opción ya una vez estando aquí en esta opción como ustedes logran observar pues en spot sólo tengo 18 centavos mientras que en fondos que ustedes ven tengo 100 dólares en lo cual nosotros vamos a realizar una transferencia de los fondos lo vamos a pasar a spot así que vamos a realizar esto simplemente nosotros tenemos que dirigirnos en esta opción donde dice transferir vamos a seleccionarlo aquí y aquí nos da pues la opción de puede transferir de los fondos a la billetera de spot o también lo podemos hacer de manera viceversa sin ningún inconveniente pero en este caso y obviamente lo vamos a realizar de fondos a billetera spot así que vamos a seleccionar el monto en este caso yo voy a seleccionar el máximo monto que son 100 dólares y simplemente lo voy a dar en esta opción donde dice confirmar transferencia vamos a seleccionarlo aquí y efectivamente rápidamente pues ya se ha realizado la transferencia exitosa vamos a darle en entendido y como ven pues ya mis fondos se ha desaparecido ya no tengo los 100 dólares y si me voy a spot como logran observar ya tengo los 100 dólares que he acumulado con esto ya puedo realizar operaciones en ella hacer trading entre otros y bien con este pequeño vídeo tutorial espero que les haya gustado si es así pues regalame un like suscríbanse comenten si tienen alguna duda y nos estaremos viendo en un próximo vídeo vídeo